Y hay un tema que mientras realizábamos esta investigación en informe especial nos preocupó muchísimo. ¿Sabe usted que encontramos a dos diputados apoyando estos actos ilegales y estos grupos de oposición que están haciendo conexiones ilegales? Los diputados son Luis Contreras del Partido Patriota y Carlos Mejía del Partido URNG. Hemos detectado que ellos reancilizan mítines donde incitan a la población a oponerse a Energuate y piden la nacionalización de la energía. Lo más preocupante es que están llevando a estos grupos al Congreso de la República para solicitar que se aperture una compañía de energía en Malacatán. Pues aquí el tema no es de robar, aquí el tema es de buscar la solución justa y adecuada a un problema de acuerdo a la ley. Porque ellos están apelando a una injusticia que se está dando y que buscan la solución. Y que en búsqueda de esa solución se da ese argumento de la ley constitucional, el artículo 44 y 45 de la resistencia pacífica. Ahí hay que tener cuidado con eso porque es fácil decir que están robando y no es cierto. Ellos están haciendo uso de su derecho para hacer valer la ley general de electricidad para que se garanticen los derechos de todos. Yo tengo un compromiso en esto. El compromiso es que vamos a estar enfocados en poder hacer efectivas las capturas que correspondan a todo este tipo de actos delincuenciales porque no podemos seguir bajo este tipo de esquema. Lo que estamos trabajando es cómo la población realmente está consciente que al aceptar este tipo de surgimiento de empresas, que a veces les ofrecen precios más baratos, son empresas que les están prestando un servicio, yo diría que al igual que hablamos en otros términos, de servicios piratas, donde están vulnerando la parte financiera de las empresas que tienen que invertir. En materia eléctrica nosotros sí estamos muy comprometidos a nivel del interior del país a que la empresa aplique planes que vayan en el mejoramiento de la calidad a nivel de los esfuerzos nacionales. Queremos realmente seguir empujando las acciones que como gobierno estamos muy conscientes que pueden reducir la tarifa eléctrica, pero no creemos que este tipo de entidades ilegales vengan a coayuvar realmente a una solución de fondo. El año 2012 ha sido lamentablemente un año muy turbulento de mucho estadio social para los guatemaltecos. Hemos venido denunciando con rostro, con nombre y apellido a estos grupos que causan desestabilización. Hemos visto el saldo de vidas, los secuestros y las pérdidas económicas que ha tenido Guatemala por estas lamentables acciones. El robo de energía, a pesar que lo hemos denunciado, sigue creciendo. La conflictividad es cada vez más alta. Las demandas están llegando al Ministerio Público y aquí lo que nos urge es que la Fiscal General, así como el gobierno de la República, tome cartas en el asunto y detenga esta impunidad. Este es un llamado urgente para que usted esté consciente de los hechos que están causando estos grupos. Un llamado urgente para que aquellas organizaciones de la comunidad internacional que los están apoyando, analicen a dónde se están distribuyendo los fondos que ellos asignan supuestamente para el desarrollo de Guatemala. Estos son delitos que deben de ser castigados en los tribunales de justicia para que de una vez por todos terminemos con esta impunidad. Yo soy Silvia Gereda. Este es Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación en la televisión guatemalteca. Nos sentimos orgullosos de un año más de haber cumplido con nuestra tarea de informar, de mostrar los hechos ocultos y de llevarle a ustedes las informaciones en primicia. Puedes seguirme en Twitter, S. Gereda, en mi fanpage Silvia Gereda Valenzuela y leer mis editoriales en mi blog SilviaGereda.com